Primicia en el podcast de escape. ¿Po no puedo? A ver, despenso. ¿Coge el móvil? Ahí, a cámara. Bombazo. Han sido vistos en Barcelona en un reservado de un restaurante, pero una camarera habría filtrado una imagen que tenemos por aquí y parece que están retomando la relación después de la tormenta. O sea, que cuentas más cosas de la gente que te cae no mal, menos bien. Y luego lo inteligente fue cogerme cariño, pero yo no sé cómo. ¿Crees que tienes muchos haters? Me sorprenderías de la gente que tiene traidores a su lado. Muchos traidores, pero traidores heavys de decir ¿En serio me estás contando esto? ¿Cuál falserío que hay en todos los eventos? Sí. Tú eres la nueva forma de contar los nuevos celebrities y yo soy el nuevo periodista. Y si no, te a... Estás escuchando el podcast de escape. Buenos días, buenas tardes y buenos noches a todos. Depende de qué hora lo estén viendo. Depende de qué hora. Soy Gonzalo Calabrese y hoy estamos con el hola de la generación Z. Abel Planelles. Buenas, buenas. ¿Qué tal? El hola de la generación Z. Lo he pensado mientras estaba en la ducha, tío. Ostras. Es buen titular, ¿eh? Es buen titular. ¿Cómo empezaste? Bueno, nombre y apellido siempre lo hacemos. ¿De dónde eres? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Y cuál es tu plato de comida favorito? Buah, pues mi plato de comida favorita, yo creo que la pasta con carne picada. Eso es lo primero. Y nada, pues me he llamado El Planelles Jara. ¿Querías hacer los dos apellidos? Sí. Pues me he llamado El Planelles Jara. Soy de Alicante, de un pueblo que se llama El Campello. Y estudié periodismo y comunicación audiovisual. Qué bueno, ¿dónde? O sea, no miento, ¿eh? Cuando digo que soy periodista. Bueno, y... Que mucha gente miente. O mucha gente... Bueno, todos los que son influencers se ponen que son influencers, pero nadie ha estudiado para ser influencer. Ya, ya. Bueno, es que no hay que estudiar realmente para saber comunicar y todo eso, ¿eh? No, yo creo que si eres bueno, no hace falta... Si te dedicas a una cosa y eres el mejor, da igual que lo hayas estudiado o no lo hayas estudiado. Claro, claro. O sea, si al final se te da bien, no tienes por qué haber ido a clase. ¿Eres más de paella o de arroz? De arroz, de arroz. De arroz, ¿no? De paella. De hecho, la paella... Uf, mucho verde. ¿Sí? Sí. ¿Va a haber algún valenciano que te quiera...? No, pero no pasa nada. Soy alicantino. Hay que defender lo que es nuestro. Claro, en plan... Tú también soy más de arroz, ¿eh? Vale. Que, bueno, cuéntame cómo empezaste... Bueno, ¿cómo se llama tu madre, tío? No me lo has dicho. Ay, a ver, se llama Tere. ¿Tere? Carmen Teresa. Carmen Teresa. Pero la llaman Tere, yo la llamo con Má. Sí, ¿no? Sí. Hay hijos que yo lo veía que llamaban a su madre, ¿sabes? Pero es que eso es muy raro, ¿eh? Es una red flag como hijo. Man... ¿Tere? No, es que no, es que no. Mamá. Mamá, tío, de toda la vida. ¿Tú cómo llamas a tu madre? Yo la llamo mamá. Ya está. Eh... Cuando estaba la edad del pavo, mamasita. Ah, bueno, pero... Es que el requetón cuando andré en España hizo mucho daño. Y ahora cuando la vacilo un poco la llamo Marta. Anda, o sea, que eres tú esa gente. Pero cuando... De coña, ¿sabes? Ya, ya. No, mami, ¿sabes? Yo soy hijo de mamá, además, de toda la vida, o sea que... Ya, bien, bien. Que, nada, cuéntame cómo empezaste, porque... Tío, es una historia muy larga, ¿eh? Hubo mucho hate cuando empezaste. Ahora hablamos porque yo tengo una opinión creo que bastante sólida al respecto. ¿Del hate que tuve al principio o de todo en general? De todo en general. O sea, ahora cuéntame cómo... Porque yo lo viví un poco, porque de hecho nos conocimos un poco también en tu etapa temprana. Sí. Pero vamos, cuéntame cómo fue ese... Es que mi etapa temprana es hace un año, ¿sabes? Que yo empecé hace un año. Es que estás a revoluciones... No, no, revoluciones no, pero que lo veo como algo lejano y en verdad no es tan lejano. Antes de empezar de cómo empezaste, ¿estás contento en el punto en el que estás ahora? Sí, claro. Sí, ¿no? Pero te digo que siempre he estado contento, ¿eh? Sí. Nunca he sentido que lo he estado haciendo mal. Sí, pero... Otra cosa es que ahora lo hago de una manera diferente. Pero, o sea, al final siempre he estado contento con lo que he hecho porque no me avergüenzo de absolutamente ninguno de los vídeos que he subido ni cómo lo he hecho. Otra cosa es que ahora, con una repercusión de 300.000 seguidores y sabiendo que los vídeos se pegan casi todos, tenga más cuidado a la hora de contarlo. Claro. Pero siempre he estado contento. Sí, pero digo, antes... O sea, en este año me queda claro. Pero antes... Ah, antes de ser tiktoker. Sí. Era mucho... Estaba mucho más contento. ¿Sí? Sí. Antes de estar en TikTok, pues fíjate, menos estrés, menos preocupaciones, estaba Erasmus... ¿Dónde te hiciste el Erasmus? En Bolonia. ¡Guau! En todos los sitios donde me entrevistan cuento lo del Erasmus, tío. Me sabe hasta mal. ¿Sí? Pero es que todo empezó ahí, ¿sabes? Porque, mira, lo voy a volver a contar. O sea, en el Erasmus yo tenía una amiga que tenía 70.000 seguidores en TikTok. Y entonces, como en el Erasmus, pues éramos torratas todos. Dale a Credits para que lo pongamos aquí. Area. Area FDZ. Fernández. Claro, en el Erasmus éramos torratas y como que yo un día estaba en mi habitación, me acuerdo tal cual, y dije, dios, y si le envío un correo al parque de atracciones diciendo que vamos con una influencer y que nos invite para crear contenido, lo envié, nos metieron al parque de atracciones y dije, ostras, ¿y si me hago tiktoker? Y entonces ya como que en el Erasmus lo aparté, terminó el Erasmus y en verano como que empecé a dar algún vídeo y tal, y de repente Lola Lolita dejó de seguir a Ibelki y entonces ahí... ¿Empezó todo? Sí. O sea, yo me saqué el primer tiktok era de Elena y Juan. No, 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 no. No, el primer tiktok fue que Ibelki dejó de seguir a Lola Lolita. No, no sé quién se dejó de seguir a quién, el caso es que mi primer tiktok viral de noticias fue que Lola Lolita dejó de seguir a Ibelki, yo vi una teoría en Twitter, me la creí y la conté en un vídeo y yo tenía a lo mejor dos mil seguidores y el vídeo un millón de visitas. Y entonces dije, ostras, tal, ¿puedo empezar a hacer esto? Y empecé así. ¿Acabaste de enterarte realmente del problema que hubo entre Lola Lolita y Ibelki o...? No, nunca. Del real no. Solo del hilo de Twitter. Sí, pero ahora ya no hago eso. Bueno, ahora están... Hombre, entiendo, pero en los inicios siempre hay que rascar de algo. Claro, claro. ¿Hay alguna vez que has usado Twitter para verificar tu información? Buah, es que muchas veces Twitter es como una gran fuente de información, pero claro, de repente ves un tuit que te la verifica totalmente, tipo, esto es 100% verdad y de repente ves otro que dices es 100% mentira. Entonces es como muy subjetivo fiarse de Twitter, ¿eh? Yo te cuento así lo que yo veo. Es impresionante porque yo tengo muy buena relación con varios, voy a decir, es que famosos me fueron un poco... Pero bueno, vamos a denunciarles famosos. Sí, vamos a... Tengo ahí relación cercana y a mí me lo dicen, me dicen, tío, a mí me escriben a veces por directo gente de 200 seguidores, típica niña, típica niña rata, ¿sabes? De 15 años, tío, que si saben historias, tío, me dicen, tío, literalmente lo que me ha pasado que no os lo he contado ni a mi mejor amigo, ¿sabes? Bueno, pero es que a mí, que es constantemente mis MDs, gente contándome historias, te sorprenderías de la gente que tiene traidores a su lado, ¿eh? Muchos traidores, ¿eh? Pero traidores heavy de decir, ostras, ¿en serio me estás contando esto? ¿Crees que te cuento una premisa? Sí, claro, cuéntala. Yo conozco a una persona famosa que cuando Marta Díaz seguía con Reguilón, conversaciones de Marta Díaz invitándole al chico en cuestión a su casa. Ostras, pues eso es fuerte, ¿eh? Detrás de cámara te digo nombre y apellidos. Vale, y entonces en el vídeo de mañana lo digo yo. Pero dices información anónima. Claro, pero si lo estás contando tú aquí, ¿qué me lo vas a decir tú? Sí, pero está todo en mi cabeza porque luego cuando salga el podcast ya habrá pasado más tiempo, entonces la info es que estás siendo tú. O sea, Marta Díaz con otro chico mientras está con Reguilón. Pero es que también eso es muy subjetivo porque nunca se sabe cuándo dejan las relaciones, ¿eh? Lo que tú públicamente sigues pensando que siguen juntos, a lo mejor no siguen tan juntos. Yo te digo que esas conversaciones las vi y posteriormente hubo vídeos de cuenta oficial Marta Díaz y cuenta oficial Reguilón dándose besitos. Ostras, pues es fuerte, ¿eh? Es que yo haríamos un buen tándem, tío. Me entro de cositas. Sí, sí, sí. Entonces, el primer vídeo que subiste fue el de Ibelki con Loya. Sí, a ver, no el primero como tal, pero sí el primero que se pegó, cien por cien. Sí. El primero que dije yo, ostras, esto tiene cabida de seguir explotándolo. Vamos, o sea, voy a hacer un pequeño salto en el tiempo. ¿Cómo fue luego de... empezaste a hacerte viral, ¿no? De... por contar todas estas cosas. Y a mí me impactó, y yo lo comenté con muchísima gente de tu caso, porque no les hizo gracia a nadie. O sea, a nadie, bueno, a los fans mucha. Claro, ¿no? Si la gente me ama, la gente voy por la calle y me dice, sigue así, no sé qué, tal. Claro, a la gente le gusta un buen salseo. Claro. Y a ellos. Lo que pasa es que cuando son suyos, no. Cuando son suyos no les hace gracia. Entonces, yo dije, ¿cómo es la hipocresía humana? Hombre, claro. Porque, al fin y al cabo, vamos a... No te digo que ser creador de contenido barra influencer está regalado, pero bueno, es un trabajo que muchos critican y bastante fácil por lo que... Bueno, tú lo has comentado, que tú dijiste, joder, escriba un mail, tal, no sé qué, porque atracción es gratis. Sí, literal. Entonces, todo tiene su parte negativa, ¿no? Que es la exposición. Sí. Pero, a ver, es que al final, yo, lo que están haciendo ellos ahora en redes sociales lo han hecho otras celebrities con portadas hace años, con entrevistas en Sálvame Deluxe hace años. Lo que pasa es que ellos cuentan su vida por redes sociales porque les trae más dinero tener a la gente atenta y que luego una marca vaya. Claro. Pero están vendiendo su vida igual. Claro. No son cantantes, no son actores, no... O sea, son personas que... Muchos no tienen ningún talento. Muchos no tienen ningún talento. No seré yo quien lo diga, pero es verdad. Muchos no tienen ningún talento ni para comunicar, ni ningún tipo de gracia. Y entonces, si tú ahora me vendes cuatro años de relación y luego yo no puedo contar que tú has dejado esa relación después de que todo el mundo esté atenta a esa relación, venga ya, o sea... Pues lo cuerdas. Tú eres la nueva forma de contar los nuevos celebrities y yo soy el nuevo periodista. Es como todo evoluciona, ¿no? Efectivamente. De ti no van a hablar en la tele. Te encantaría, pero no van a hablar en la tele. Pero en redes sociales mueves una barbaridad y yo lo voy a contar. Y si no, ¿qué hago? Y si no te jodes. O sea, es que al final que... Si a mí me mola el periodismo este, el corazón, entretenimiento, que me encanta porque el otro tipo de periodismo pues igual me aburre un poco más porque yo ni me gusta hablar de política, ni tampoco me gusta... Me mola ese. ¿Qué hago? ¿Me voy a la tele a hablar de Isabel Pantoja? Cuando ya yo no sé ni la mitad. O sea, pues hablo de esta gente de la cual hablo con respeto y no se tienen por qué enfadar, creo. No creo que tampoco. Y al fin y al cabo se está demostrando que hay mucha audiencia de tele, de muchos programas de tele de prensa rosa que les están quitando horas o prime time o presupuesto. Claro, si al final las redes sociales es como las plataformas, todo está llegando para hacer un poco competencia a lo analógico, ¿no? Yo creo, por ejemplo, una empresa que si se quiere, no digo que esté obsoleta, pero si quisiese renovarse y ganar un impulso, que te contraten, sería positivo, sería por ejemplo lo que te he dicho de Lola. ¿Trabajarías para Lola? Yo estoy en lecturas, entonces no sé si puedo decir eso. Vale. Pero bueno, da igual, cuando le preguntan a Mbappé, ¿cuál es el Madrid? Pues ¿trabajaría para Lola? Pues seguramente no, porque no creo que case mucho con mi contenido. Al final Lola es muy royal, muy blanco dentro del corazón y yo creo que me mojo un poco más que la revista Lola. Pero imagínate que te dan una sección solo para ti para hablar. A ver, claro, o sea, si yo puedo adaptar lo mío con la marca Lola, sí. Que yo lo veo muy factible. Pero si tengo que adaptarme yo a ellos, para eso tengo mi cuenta, ¿sabes? Y tengo la libertad de... Mira, me pasa mucho cuando me entero de algo y la gente sabe que me entero porque se me nota en la cara cuando luego lo cuento cuando se ha hecho público. Me pasa mucho que me dicen, dale, Abeli, ¿por qué no lo has contado? Tío, pues es mi cuenta y si con esta persona me llevo mejor, pues no lo voy a contar porque es mi cuenta y tengo esa libertad. A lo mejor si estoy trabajando en una revista a tiempo completo... En realidad, yo en lectura soy colaborador, hago tres vídeos a la semana súper chulos en su TikTok, pero no tengo ningún tipo de compromiso en cuanto a las noticias y tal. Entonces, si yo estoy trabajando en una revista a tiempo completo, pues igual entiendo que tú te enfades conmigo por no contarlo, pero en mi cuenta yo cuento lo que a mí me apetece. Claro, lo que te da la gana. O sea, que cuentas más cosas de la gente que te cae no mal menos bien. Es que eso es relativo, porque al final la gente me dice, claro, es que ahora tal cuentas menos y digo, a ver, realmente cuento menos, pero al menos te cuento la verdad, porque la puedo preguntar, ¿sabes? Claro. Antes a lo mejor contaba más y de tres me colaba dos, que es lo que yo ahora veo mucho, tipo pues con noticias que están pasando y tal, y joder, pues esto es totalmente mentira. Claro. Y entonces, ¿que cuento menos? No creo que cuente menos, de hecho cuento con conocimiento de causa, no sé. Ahora, hay veces que has tenido la información y has dicho, la cuento un poco ahí a medias, porque prefiero no tal. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, que ahora, o sea, y claro. Mira, ¿sabes cuando me enfadé mucho? Venga. Cuando conté que Papi Gaby se caía de la velada del año. Sí. Que todo el mundo me tomaba por loco, me vino todo el fandom de Twitch a decirme. Tú te enteraste de manera… Claro, hombre, se cayó de la velada del año, ¿no? Se cayó. Entonces me enteré de manera 100% segura. ¿Se puede saber? Claro. No. Un buen dal no cuenta sus fuentes, vale, vale. Bueno, yo me entero… Y menos esa. Yo me entero que Papi Gaby se caía de la velada del año. Total, que me viene todo el hate de Twitch a decirme de todo. Y entonces me entero quién va a sustituir a Papi Gaby. Digo, ahora por mis narices no lo cuento. Así que la gente de Twitch, que me estuvo insultando y diciendo de todo, se va a tener que esperar. Porque al final, joder, mi público objetivo le da totalmente igual que Papi Gaby se caía de la velada del año. Es un poco entrar a un nicho que no me suele consumir. Un poco más gamer. Y entonces encima me cae todo el hate y tal. Digo, pues… Entonces dije, di dos opciones. Di una que no me acuerdo y di a Abraham Mateo en un vídeo. Entonces lo dejé caer. Tipo, sabréis que lo sabía, pero no lo voy a contar. Luego, el gif tuvo que ser impresionante, ¿sabes? Claro, luego la gente pidiéndome perdón. Gente que no ha conocido de nada. Lo siento, tal. Y yo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Fuiste a la vela del año? No, no fui a la vela del año. Mal por Ibai, ¿eh? No sé. ¿A la próxima? ¿A la cuarta, no? A mí me gustaría ir a todo lo que en redes sociales se lía. Porque yo creo que al final poderlo verlo desde un punto de vista del nuevo periodista, por así decirlo, es inteligente por parte de ellos. No, te interrumpo porque eres un nuevo periodista, pero más que establecido. Claro, sí. Por eso digo que al final, objetivamente, que tengas 20 medios en la alfombra roja, de los cuales cada vez se consumen menos artículos y todo, se consumen menos. Jolín, mola que tengas a nuevos periodistas que van a hacerlo para redes sociales y que se va a pegar. Y que la gente va a ver cosas sobre tu evento. Claro, yo, o sea, esto te lo cuento. O sea, no digo yo, eh. Digo, pues, también hay un montón que lo están haciendo. Núria Marín, que está también con el Royal Salseo y tal, también lo hace súper bien y... A ver, igual en la velada. Y va a sacar a Núria Marín porque, lo digo abiertamente, a mí me parece un poco copia de lo que tú empezaste, ¿sabes? Pero es que no es así. ¿No? Núria Marín estaba antes. ¿Sí? Le has quitado todo el protagonismo, macho. No, que va. Yo creo que Núria Marín lo que pasa es que habla más de otro tipo de temas más internacionales, más Royal. Y yo hablo más de influencers de aquí, de que te hablo... A lo mejor Núria no habla de Marina Rivers, a no ser que se lie muchísimo. Y yo te hablo de Marina Rivers, ¿sabes? Entonces, es como que estamos paralelos, pero yo creo que no nos chocamos en contenido. Núria Marín sí que cuadraría más con el concepto hola, ¿no? Sí, quizás sí, claro. Porque el concepto hola es todo más el cumpleaños de la reina de Dinamarca, de tal. Sí. Yo no... Ahora ha salido lo de... Tú eres más de salseo de calle, tío. De calle, es lo que le gusta a la gente. Es lo que le gusta al pueblo, tío. Efectivamente. Bueno, que conste que Núria Marín estaba antes que yo haciéndolo. Sí, bueno, pues dejamos en acta. De hecho, yo creo que soy el último, de los últimos. Es que, pero cuando haces una cosa muy bien y coges mucho tal, la gente, como yo, te lo hace... O sea, yo estoy muy contento al final porque la gente me ve. Si lo hago bien o mal, pues no lo sé. Yo supongo que bien porque si no la gente no me vería. Pero mientras a mí la gente me vea, realmente me da igual si mucha gente hace lo mismo porque también tendrán su público y también estarán contentos. Te voy a contar... O sea, yo me enamoré de ti a nivel profesional, que lo sepas, porque cuando empezaste y te cayó todo ese hate, te plantaste ese... No me acuerdo exactamente en qué evento, pero en una alfombra. En los ídolos. En los ídolos, bastante. Y entonces, la cara de póker que ponía absolutamente todo el mundo... Y hay algunos que huían de ti, ¿sabes? Que era como... O sea, entraron en pánico de... No me puedo creer que este tío le estaba viendo por el móvil y ahora está aquí. O sea, estaban viendo como un fantasma. Y tío, yo me acuerdo cuando encima que lo grababa... O sea, cuando estaban grabando tal, que encima, no sé si era Dulce y de alguno, te tiraban encima en hate, hablando tú con ellos, tío, lo llevaste y le das unas respuestas. Y era como, si estoy aquí, te jodes, ¿sabes lo de decir? A ver. Y yo dije, a ver, te lo juro, yo dije, tío, vaya pedazo de genio. O sea, porque a mí... O sea, yo puedo hacer ese primer paso que hiciste, es muy bien, pero luego... Que es como que también es el evento. Fue tu consolidación como perfil, ¿sabes? Y como periodista, coño, distes una respuesta y reaccionaste. No sé si lo tenías preparado de casa, tío, pero lo voy a decir de puta madre. Sí, o sea, lo de los ídolos fue literalmente un antes y un después. O sea, esos vídeos tienen millones y millones de visitas. El de Lola y Lolita tiene seis millones de visitas. El de Dulce y ya tiene otras tres. O sea, fue una locura, pero yo no tenía nada preparado. O sea, yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Entonces, tío, enhorabuena a tu madre, a la Tere, porque te ha educado para las adversidades muy bien. Claro, o sea, a mí me dice Lola, que ahora yo me llevo súper bien con ella, me dice Lola, uy, tu cara, hostia, no sé qué, me dice tal cual. Y yo, ¿qué? Tu cara me suena, eh, tal. Al final, vale, bien, genial, hablamos de algo y como que se neutraliza todo. Dulce y ya vos igual, en plan, ¿qué haces todo aquí y tal? Pero yo creo que no era hate como tal lo que me tiraban, pero sí que era sorpresa total porque yo ni publiqué qué iba ni nada. O sea, yo sabía que iba y yo estaba en silencio, me planté en mi sitio de la alfombra roja y dije, venga. Claro, porque ahí sí duro. Yo estaba así. ¿Sí, no? Buah, no me acuerdo de ese día. Es tipo lo que veo en los vídeos. Yo creo, sinceramente, enhorabuena porque sí, o sea, y hubo, o sea, gente con soledad, te digo, con millones de figuras, que te vieron y dijeron, no quiero. Nada, sí, fue guay, fue guay. Me va a hacer algo que luego se vea y no quiero estar ahí involucrada. Es que realmente no hago nada luego. Sí, pero que a mí me sorprende, tío, gente que parece intocable. Llegaste tú a pocos meses y, tío, te cogieron miedo. O sea, cuidado. Y luego lo inteligente fue cogerme cariño, pero yo no soy tonto. No, se te ve que no. O sea, al final yo sé que mucha gente le interesa, ¿no? Pero yo sé cuándo es de una manera orgánica, de que me llevo bien contigo de manera orgánica. Y sé cuándo me vienes de repente en un evento estando yo solo y me... Ay, tal, no sé qué, no sé cuántos. Me doy cuenta. O sea, que ahora podrías contar una... Cuéntanos algo en primicia, tío. ¿En primicia? Sí, esto va a tardar un poco más en salir, pero para sacar ahí un... Es que te juro que ahora mismo no tengo nada, ¿eh? Sí, no, no puede ser. Tío, te lo prometo. De nadie. ¿Tú te crees que no estaría en mi perfil ya? Si se pudiese contar. ¿No tienes una agenda y pum, 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 pum? Pero si es que la gente se piensa que yo estoy pirado de la cabeza y yo cuando alguien deja de seguir a alguien, que yo investigo el fondo de la historia de este influencer que ha salido no sé quién en el fondo y es todo gente que me lo pasa. Yo realmente no estoy nada atento. Al principio sí. Pero ahora tienes el poder y te llega todo. No poder, pero en plan tengo una comunidad que a la mínima que pasa algo, aunque sea algo tan obvio como que Violeta ha anunciado que está embarazada y lo estoy viendo yo con mis ojos, tengo 50 MDS viéndome, Violeta está embarazada. Y yo, a ver. ¿Jugamos a un juego? He visto el reel. ¿Jugamos a un juego? A ver, depende. Coge el móvil y lees el... Y lo dejamos en abierto, que sea verdad o mentira. Simplemente lo leemos, no opinamos. Vale, venga. Claro, no. Pero ¿qué quieres que diga? Que veas un mensaje directo, el primero que te están contando un cotilleo y lo leemos en alto, a ver qué es. A ver, a ver. Claro, los tengo abiertos, ¿eh? Pero bueno, no los... No opinamos, decimos... Vale, ya está. Y siguiente. Lo dices... Es una mierda, si quieres lo digo. No, venga, dame uno con manoja, que veas ahí... Aunque suena para ver... Ahí, a cámara. ¿Alguien dándose cuenta de que han subido foto en el mismo sitio Laura Scanners y Álvaro de Luna? No me va a hacer tan heavy, tío. Ya. Dulce y Dayana Legazpi se han dejado de seguir. ¿Eso es verídico? Sí. Bueno, no lo he comprobado. Lola y Marta en el mismo sitio. Lola, Lolita y Marta Díaz. Bueno, es que... Claro, si es que son cosas que se ven en historias. Pero luego, a ver, es que tío, si hay un cotillo tocho no lo tengo en solicitudes, porque lo he contestado. ¿Quién crees que tiene la razón en la pelea Lola-Marta? Anda. Ha sacado el tema. Lola. ¿Lola? Sí. Antes pensaba que Marta. Cuando me he ido enterando de la historia, Lola. ¿Sí? Sí, cien por cien. A mí Lola es una tía que me cae bien, tío. Y me pareció súper fuera de lugar, como le contesto, Marta a Lola el otro día cuando Lola le felicitó por el documental. Y lo digo abiertamente. ¿Sí? Sí, me pareció fatal. Tipo, o sea, vale. Marta, Lola-Lolita te sube sin ningún tipo de necesidad a su comunidad de 3 millones de seguidores en Instagram tu documental y te da la enhorabuena. Y tú lo citas y pones cuando te suscribas me dices venga, de bien nacido ser agradecido. ¿No? O sea, sí, pero Lola también, ¿no? Pero vamos a ver, ¿Lola qué necesidad tenía de subirlo? Ninguno. Lola tiene un documental en Prime, claramente tiene Prime, pero se está mudando y pues no se habría puesto la cuenta de Prime en la tele. Pero... No crees que también... O sea, al fin y al cabo... ¿Tú quién estás en esa...? ¿Honestamente? Sí. Claro, no voy a decir solo yo. Te quiero decir, yo con Lola creo que he hablado una vez en mi vida, es que bueno, aquí doy créditos, pero su fotógrafo oficial es... Pero una cosa, que yo con Marta no tengo ningún problema y me cae bien. Estoy hablando de la movida. A mí Marta me parece una chica súper normal y simpática y Lola igual. Pero en la movida, si me tengo que posicionar, como ninguna de las dos son como amigas mías, diría, pienso que tienes razón Lola. Marta ya hace un poco, es como la consecuencia de María Pombo, ¿no? ¿La consecuencia? Pues yo diría la antítesis, porque vamos... Sí, pero bueno, que despegaron una base... Ah... De futbolistas. Sí, tío, pero al final si te quedas ahí es por algo, porque hay muchas novias de futbolistas que no triunfan como Marta ni triunfan como María. Sí, es verdad que están como... O sea, al final tienen un talento a la hora de engancharle a la gente, objetivamente, porque a mí me... Jodín, Morata vale, pero Reguilon tampoco es... Te voy a decir una cosa, justo creo que son dos futbolistas que, si quito a nivel futbolístico, tampoco es que sean los mejores jugadores de España ni de la historia. Pero son mediáticos. Unos son mediáticos y son... O sea, y te quiero decir aquí abiertamente, son futbolistas que sus managers son los mejores managers del mundo. O sea, Reguilon que ha estado en Tottenham, en el Chelsea creo que ya está, Madrid, Atleti... O sea, ese tío, su manager es Dios. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo, los hinchas tal, arrastran mucho a las parejas de eso. Entonces, Morata también, Morata, que si Juventus, que si Atlético de Madrid, que si Madrid, que si Chelsea, arrastra mucho, ¿sabes? Sí, pero que yo pienso que al final, vale, evidentemente el primer empujón puede ser por eso, pero que si te mantienes... Es como Belén Esteban también, al principio era la mujer de Jesús Lindubrique y ahora es Jesús Lindubrique el ex marido de Belén Esteban, ¿sabes? Yo creo que te tienes que mantener y si tienes un talento como... Como creador de contenido, pues al final se han mantenido porque es eso, hay muchas novias de futbolistas. O sea, y justo yo voy a aclarar que a mí María Pombo y Marta Pombo me parecen muy buenas comunicando. Sí. A mí me gusta cómo comunican las dos. O sea, dentro de su público objetivo, que bueno, María tiene uno muy distinto y Marta tiene otro... ¿Cómo comunican en redes? O sea, yo no soy su público objetivo, A mí me gusta cómo comunican en redes, pero cuando las veo en una entrevista digo... ¡Oh! Yo creo que María lo tiene mucho más trabajado. Sí, no sé. A ver, al final, yo creo que a María por sus entrevistas que ha dado cada vez le falta un poco más de naturalidad y es lo que a mí me enganchó de ella en su día. Sí que es verdad que muchas de sus naturalidades le ha llevado a mucho hate, ¿eh? Sí, no, total, pero... O sea, te quiero decir, yo creo que, y aquí te soy honesto, creo que se ha sido muy injusto con ella porque se ha aplaudido en muchos casos que un perfil público su naturalidad y ella cuando lo ha sido en mucho dedo se la ha criticado. Ya, pero al final es la consecuencia de ser tan, tan, tan mediática. Seguro que también tiene comentarios buenos. No, los tienes seguro. Los haters hacen más ruido, pero yo creo que María, tío, tiene que volver a la naturalidad que tenía. Bueno, supongo que igual la vemos en el documental, pero a mí María me encantaba porque me encantaba y ahora me meto en sus historias y es o publicidad o ropa y al final, pues, a ver, que es su perfil, pero que antes me gustaba más cómo se metían en... Sí, o sea, al fin como María ya ha pasado más de ser cotillo del pueblo a ser más cotillo de Lola. Sí. Yo creo, ¿no? Es celebrity ya, ¿no? Es celebrity. Sí, sí, total. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que... ¿Me has hecho la pregunta de a quién prefiero Marta o Lola? De la movida. De la movida, yo como no la sé... Pero Jolín, siempre se oyen cosas, ¿no? Tú seguro que has oído. Cuando las voces hablan. Claro. Pues un poco, o sea, en el punto en el que estoy pues como tú al principio, o sea, puedo estar más... O sea, a mí me cae más en gracia Lola y entonces te puedo decir, puedo tirar más para Lola en no teniendo información creo que Lola tiene la... Pero de lo que me ha llegado pues pienso que Marta. La cosa es normalmente que el culpable... El culpable siempre es el que no lo cuenta. El que más larga y el que más tira de su historia. Entonces, por eso probablemente nos pasó a los dos algo parecido. Sí, no sé, a ver, al final yo creo que también son dos chicas súper jóvenes que se habrán peleado por una tontería que Dios sabe qué y al final... Bueno, Dios sabe qué, ¿qué? No. Que Abel sabe qué. No, yo no sé como tal el motivo de la pelea. Yo sé como tal... Las consecuencias que tuvo, Sí, las consecuencias, el distanciamiento, lo que ven... Pero ya no lo voy a contar. Bueno, o sí, algún día a lo mejor. Bueno, es que mientras estábamos renalando una cosa hemos hablado de Elena y Juan Pérez. Sí. Mira, eso es el ejemplo del que te he dicho antes de si no quiero contarlo no lo cuento. Elena y Juan subís un vídeo de ellos dos de fondo que parecía que se estaban besando. subimos nosotros desde XCAPE porque claro, Elena y Juan viajaron al mejor viaje de sus vidas de la mano de XCAPE a Rivera Maya. Se fueron de viaje. Sí. Y entonces estaban de fondo y se besaron. Yo a los meses les conocí... Bueno, se besaron. Es lo que está la duda que se besaron. No, no se besaron. Se besaron. Vale, pues se besaron, no se besaron, no sé lo que estaban haciendo Elena y Juan. Yo acababa de empezar e hice un vídeo de Elena y Juan se besan, no sé qué tal. Vale, genial. Que ahí no tenía relación con ellos. No, ninguna. Ninguna. De hecho, a los dos empecé a conocerlos en TikTok poco antes. No, ni les seguía antes. Bueno, el caso es que luego me voy a un festival, bueno, pero mentira, antes les conozco tipo MD, tal, super majos, tal, hacía directos con Elena, me acuerdo, y luego voy a un festival, yo ya sabía que estaban juntos, pero ahí lo confirmé porque lo pude ver con mis propios ojos, les pregunté y tal. Y entonces, como me llevaba y me llevó muy bien con ellos, dije, pues no lo voy a contar porque son dos chavales de 21 años y 20 años y jolín, tío, tampoco, es decir, te voy a hacer un vídeo, voy a decir que están juntos y ya está. Se va a hacer viral, evidentemente, pero ya está. Hubiese pillado 10 millones y fono. 10 millones, no sé. Sí, yo creo que 100. 10 millones, no sé. Tengo un vídeo solo con más de 10 millones. Es de Shakira. No sé. Pero Elena y Juan están al nivel de Shakira. Sí, sí, están al nivel. Bueno, el caso que decidí no contar por lo que iba, que entre todos los pititos de antes es lo que estaba diciendo yo, de que como medio personal mío puedo elegir a quien no le hago la putada, por así decirlo, de contar algo que al final, porque a ver, si no son Elena y Juan y son, yo qué sé, dos personas, María Pombo y Pablo Castellano. Que lo dejan. Claro, ahí sí. Lo largas al minuto que lo verificas. Claro, porque al final son, joder, como periodista es un honor, pero como Elena y Juan, pues al final, me sabe mal. Hay relación personal. Y me sabe mal y tampoco creo que salíase tanto. Y no estima que se ibas a quitar sino luego el engagement de su anuncio conjunto, tal, que eso... Pero me lo llevo yo. ¿Eh? Me lo llevo yo el engagement. Claro. No, pero es verdad que yo me llevo bien con ellos. ¿Por qué crees que tardan tanto? Y con Natalia y Carly yo me he pasado igual, eh. Como que veía necesario confirmarlo. Sí que es verdad que Juan y Elena lo pudieron camuflar más que Natalia y Carly, que no querían anunciarlo, pero era un canteo. Sí, al final yo a Natalia y Carly y yo les entiendo porque llevaban tres meses juntos, tipo, ¿quién anuncia con tres meses? Ni cuando tienes mil seguidores anuncias con tres meses que estás conociendo a una persona, lo vas a anunciar con medio millón. Sí, o sea, sí que es verdad que yo lo de Natalia, encima Natalia, ex embajadora de Barceló Viaje, de, bueno, Ron Barceló, me voy a decir Barceló Viaje. ¿Sabes que yo siempre he querido ir a Desalía? ¿Sí? Sí. Pues después de este podcast estás más cerca. Puede ser. Más cerca y imposible de lo que estuve porque fue en Benidorm y yo vivo en el pueblo al lado. Estaba cerca ya. Bueno, este año estamos cerrando cositas de la del nuevo Desalía y... Y no va a ser en Benidorm. ¿Eh? No, no, Desalía nunca repite, tío. Ah. Pero hemos repetido no completa la colección, tío. Ah, pero me hace gracia el concepto del festival. ¿Por? Jolín, es curioso, tipo, la marca de Ron ha emborrachado a todo el mundo. Me hace gracia eso. Divertido. Fuimos pioneros hace ya muchos años cuando hicimos este concepto junto con Social Mood y el grupo Barma. De hecho, a mí me llegan siempre muchos rumores de Desalía. Sí. Pero son muy difíciles de corroborar porque... No estás ahí. Paula Gonu y Arnaumarín me llego de Desalía de que se fueron juntos por la playa uno delante y otro detrás en Punta Cana. Yo... ni miento ni desmiento. Vale. Pero este Desalía sería un placer tenerte en nuestras filas. Pues ojalá que sí y vestirme de blanco en la noche esa. Claro. Y es un momento muy épico, tío. Yo me acuerdo de el Desalía. ¿Sabes qué pasa? Que yo con un par de copas se me va el pico también. Entonces igual... ¿Dónde está aquí el que bebes? ¿Dónde está el Ron Barceló? Claro que bebo. Ahora tengo ginebra y nos volvemos a meter a pitidos todo el rato, ¿no? Lo llevo a saber y te enchufo en dos copas antes de venir aquí a hablar, macho. No, a las 11 de la mañana. Bueno, pero siempre hay espacio para romar. Si no te puedes tomar una copa a las 10 de la mañana entonces no estás invitada a Desalía. Vale, bueno, vale. Ya veremos. O un mojito. Un mojito. Un mojito. Desalía es una cosa que yo creo que para 2024 o vas a vivir. Oye, pues ojalá, ¿eh? Ojalá. Escape lo hará posible. Yo me apuntaba a los concursos porque como veía que no me invitaban pues me apuntaba a los concursos y tampoco me tocaban. Pero me daba rabia, tío, porque era envenidor y era en plan, tío, cojo el tram. Ya. Y lo tenía tan cerca que me daba hasta rabia. Pero bueno, otro año ya iré. Que en el 2024 nosotros nos encargamos. Vale. Te tomo la palabra, Gonzalo, ¿eh? Me escribes al MD. Vale. Bueno, al WhatsApp. Vale. Que ya tenemos más confis. Vale. Que pues Elena y Juan en México cuando dejaron con nosotros volvemos al tema. Estaban juntos, efectivamente. Sí. Nuestro CM, que es muy amiguito también de Elena y Juan, nos estaba diciendo por detrás que nos dieron un beso el vídeo que tú publicaste. Pero vino genial. Elena y Juan, cuando yo subí el vídeo del supuesto beso con escape, ¿estabais juntos o no? Si subís un clip de esto, por favor, Elena y Juan, comentadlo y lo descubriremos. Vale. Entonces, yo sí, por ejemplo, sí que entiendo que Elena y Carlillos, porque al fin y al cabo… Elena y Carlillos no, a ver si vamos a tener la movida. Digo Elena y Carlillos, es que soy deslexico. Yo sí lo entiendo porque sí que la historia es muy bonita, el paro tal, venga, nos vamos a Nueva York sin que se conocieron en el aeropuerto o el día de antes, no sé, en Bogotá. Coño, la historia está bien, no hay como una relación previa, creo que el anuncio… no ya a nivel para generar engagement, no decirlo, no decirlo de nada, me lo estoy dando… Todo el mundo yo creo que sí sabían que estaban juntos pero que no lo hacían oficial porque no había pasado el tiempo suficiente para hacerlo oficial como cualquier relación amorosa. Sí. Yo te hago esta pregunta porque creo que pasa un poco como… ¿Qué opinas? Porque Juan y Elena sí que había una relación previa y hay muchos que sí tienen relación previa y como no lo ocultan ¿para qué? ¿Para seguir aumentando el hype a la hora de anunciarlo, para más likes, luego más colaboraciones de marca? Yo lo que veo que lo que está claro es que si no lo cuentan es porque no quieren, no porque no puedan ni porque no deben. O sea, no están haciendo ningún tipo de delito entonces si no lo cuentan es porque no quieren. Entonces, por engagement creo que en verdad son dos personas que funcionan muy bien por separado. Sí, tienen un engagement por barbaridad. No creo que el engagement ni de Juan ni de Elena dependan de los otros dos. O sea, no depende el de Juan de Elena y el de Elena de Juan porque cuando suben vídeos solos también triunfan. No, no sé si. En plan… Entonces, no sé si decir por engagement pero sí que es verdad que no han querido contarlo. ¿Por qué? Pues solo lo sabrán ellos. Me hacía una gracia cuando subía los TikToks con las letritas de una época y subía siete hasta que me tocaba Elena y ya como… ¡Ah, tu balena! Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho esa pareja. Sí, mola. Y yo creo que Juan la quiere mucho. Y en las distancias cortas son majísimos los dos. Sí, sí. Yo no los conozco en distancias cortas. No tenía esa suerte. Haberte venido al festival. ¿Eh? Haberte venido al festival. Sí, bueno. Miren, el Arenal está con ellos. Yo el Arenal he ido tres años. Y nunca al motel. Nunca al motel ni creo que fuese al motel jamás. ¿Por? Porque me parece un falserío lo que hay ahí. Vamos, yo no creo que no fuese nunca al motel. Bueno, o sea, todo el falserío que hay en todos los eventos. Sí, pero en el motel duermes y convives. Y te ven levantándote por la mañana. Hombre, sí que iría al motel. A ver, Arenal era una broma, tipo, si me quieren invitar a un sitio de esos con el aire acondicionado y todo eso, sí que iría al motel. Pero creo que no estaría cómodo. Igual en el Arenal yo he ido tres años, me lo he pasado como en ningún sitio. Yo siempre defino las semanas del Arenal son como las mejores de mi vida y se van actualizando. ¿Este año estuviste? Este año, el último este año, no. Fui al anterior, que yo no era tiktoker, pero ya se hablaba de Elena y Juan y yo siempre he sido cotilla. Entonces en la Brest yo me fijaba si detrás del escenario se besaban. Amigo. Les hago un seguimiento desde hace años. Bueno, ¿qué iba a decir de la Arenal son? O sea, iría al motel, evidentemente, pero no creo que fuese un sitio donde estaría cómodo. Yo creo que es un poco como que yo creo que no, joder, con el contenido que hago creo que no estaría cómodo en el aspecto de levantarme por la mañana y enterarme de mil cosas que han podido pasar ahí porque pasan mil cosas porque de este Arenal Sound me han contado barbaridades. Yo es que estaba ahí. Claro, me han contado barbaridades de este motel, de gente llorando, de gente sin llorar, de gente liándose, de gente sin liar. Yo he estado, pero de eso no he entrado de nada. ¿Qué hago? ¿Me levanto a la mañana siguiente y me tengo que sentir mal si esto luego sale? Yo me voy a un Airbnb y me voy a disfrutar de los conciertos. O sea, ¿irías al Arenal Sound porque es el mejor festival de España? Para mí el Arenal Sound es el mejor festival de España. Para mí lo es. He ido tres años y te digo que es verdad que ha sido el mejor festival de mi vida y la mejor semana. El mejor el segundo año que fue cuando… Yo aparte, yo digo que para mí es el mejor festival y yo que tengo una agencia de prensa de artistas es el festival que es más complicado meter artistas en el cartel. O sea, te lo digo. Bueno, pero también es verdad que el cartel ha sido mejor otros años. Yo me acuerdo cuando vi a Bad Bunny en el Arenal Sound. Sí, pero tú sabes que Bad Bunny ahora pide… O sea, esto te lo cuento porque dicen ¿por qué Bad Bunny? o tal. ¿Bad Bunny ahora te pide? un fijo de X miles y miles y miles de euros y ahora también está pidiendo un porcentaje grande de la facturación de lo que venda. No, claro, a ver, evidentemente ha generado… Es que al fin y al cabo… Mira, a mí para mí… Te pongo el ejemplo de Bad Bunny, es que vamos a tocarlo. Bad Bunny ahora mismo que puede ser, y sin exagerarte, top 5 artistas más importantes del mundo. Sí. Probablemente. Tú has… O sea, te he que decir, vale, número 1, Taylor Swift, número 2, Coldplay, número 3, The Weeknd. Número 4, Justin Bieber, número 5, Bad Bunny. O sea, yo creo que hemos hecho la lista, pa, 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 como está. ¿Ves a cualquiera de esos tingos en un festival? Es que les ves en Coachella. Ya, pero sí, total. O sea, tengo que decir que el Arenal Sound, o sea, si pensamos que el Arenal Sound… Pero una Aitana, luchar por una Aitana, que no es tan difícil una Aitana. A ver, yo te digo que esos también son los procesos también de la industria musical porque Aitana, que sacaba disco tal, era imposible que estuviese en 2023. Para 2024, yo sé, buena mano, que también es, joder, si va a la primavera, no puedo ir al Arenal. El Arenal que siempre ha sido súper tocho, no sé. A ver, estamos hablando… A mí me encanta el Arenal Sound, repito, y Malvarrosa, lo prefiero mil veces al motel porque ahí se hacen muchos más amigos, de verdad, que en el motel. Vamos a… Mira la cámara, Aitana, Arenal Sound, un par de entreditas de Glamping, que es como el término medio entre, ¿sabes? Glamping, Malvarrosa, chaval. La crem, de la crema. Ahí estuvo Natalia, estuvo Natalia ahí durmiendo en el 2022. Para mí… Mira, yo con las entradas estoy contento. Luego yo me voy con mis amigos a una tienda de campaña y me lo paso súper bien y no necesito ni Glamping, ni motel porque es que de verdad que el camping de Malvarrosa es una gran ciudad donde la gente se conoce como una madriguera de hormigas o lo que sea. Sí, ¿no? Pero sí que es verdad que ya después de tres años acampando creo que hoy me iría a un Airbnb. Sí, yo he ido y tengo una suerte con una de mis mejores amigas casa a 200 metros, tío. Yo te acojo… Creo que mi etapa de camping ha terminado. Yo te acojo en mi techo, bueno, en mi techo no, en el techo que a mí me dejan. Vale. Estás invitado. Ok. O sea, que son entradas VIP para verlo… A ver que luego la pulsera del motel dármela, que yo me paso, veo el percal… Un par de TikToks… Un par de TikToks, me pongo una copa, que me han dicho que hay ahí ilimitado todo. Y buen catering. Pero no hace falta que duerma ahí. Yo prefiero despertarme con mi cara mala en otro sitio. Bueno, vale. Pero aren al sound. Mi correo está en el link de mi vídeo. ¿Crees que tienes muchos haters? No. Muchos haters no. Yo creo que lo hemos hablado, los fans no son haters, son fans. Pero creo que… O sea, más que muchos haters, lo que pasa es que cuando yo me meto con una noticia de un fandom, pues los fandoms son jodidos. Porque guau. O sea, de repente, si haces una noticia, yo me acuerdo cuando hice la de Gaby, del futbolista. Hostia, tiene un fandom que no son haters, porque no son haters de Abel Planelles, pero como has hablado de su ídolo, agüita. Agüita. Tengo haters, yo creo que por detrás, grandes haters que me hacen no avanzar y no poder ir a sitios. Buena primicia, ¿eh? Creo. Creo que hay manos negras. Hay manos negras. ¿Qué bombazo te gustaría dar? Guau. Mira la cámara y confirma una noticia. En la mayor noticia que darías, la confirma esa cámara como si fuese verdad. Y para la gente que corrobore, tiene que ver el podcast. Hombre, pues me encantaría de repente... Pero no, pero me encantaría no. Haz como en los TikToks. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque me encantaría bombazo y poner una foto de Leonor besándose con un noviete. Vale, pues házmelo. Pues sería así, tipo... Primicia en el podcast de escape. Sí. Nos inventamos un nombre ahora mismo, tío. Álvaro Gutiérrez... Pero a ver si va a venir a mí la zarzuela o algo. ¿Qué dices, tío? Pues qué va. No, vamos a... Que luego subís este clip y mi credibilidad se va a la mierda. Pero está muy de modo hacer esto. A cámaras pillan a Leonor pillándose a un chaval en una discoteca de Zaragoza. Qué va, qué va. Mira, ya me está llamando la Casa Real. Ya te está llamando Leticia. Venga, otra que sea menos grave. Bombazo, Rosalía y Tetangana vuelven. Coño, pero dándole mejor, tío. Claro, vale. A mí lo mejor en plan, serio. Estoy nervioso y todo. Venga. Pero cuéntate, inventate algo más de info. Podéis poner fondo verde con Rosalía y Tetangana. Lo podemos trabajar. Pero, pero, algo en serio, en plan, les han visto en un restaurante exclusivo en Barcelona. Los dos teniendo una agradable escena, tal. Bombazo, Rosalía y Tetangana han sido vistos en Barcelona en un reservado de un restaurante en el que se supone que no puede entrar nadie, pero una camarera habría filtrado una imagen que tenemos por aquí y parece que están retomando la relación después de la tormenta Raúl Alejandro. Brutal, ¿eh? Bastante brutal. Voy a ir a Desalía. Vas a ir a Desalía. Vale. ¿Ves? Yo estoy en momentos de calentadas. El madrugón ha merecido la pena. Claro. Tampoco ha sido tan madrugón, ¿eh? Oye, pero si no sabes dónde vivo. Sí. ¿Dónde? En Alicante. Ay, pero no vengo de Alicante. Ah, pero estás viviendo en Madrid. Claro. ¿En dónde? O sea, si viniese de Alicante sí que sería un buen madrugón. Pero yo digo, ¿se habrá quedado a dormir en casa con un colega? No, no, estoy viviendo en Madrid. ¿En qué parte? Pues no sé, en Goya. ¿Tiene la parada de metro más cercana? Goya. Pagan bien esas noticias, ¿eh? Busco piso. ¿Buscas piso? Sí. Tío, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente de fuera. Pero un piso individual, ¿eh? Que nada, ha sido un placer tenerte aquí. Ya ves, Gonzalo, me lo he pasado muy bien. Yo haría como una parte, o sea, más podcast contigo ya, ¿sabes? De algo más recurrente porque creo que sería buen colaborador. Sería buen colaborador, efectivamente. O sea, que el próximo estás aquí al lado mío. Tú trata de influencias y yo me pongo ahí al lado. Estamos haciendo como un challenge, ¿no? De que el anterior invitado hace una pregunta, no sé quién es el siguiente invitado, que tienes que responder. Vale. Junimat, más conocido, menos conocido como Unai. Unai, muy majo, el otro día estuve con él. Hizo una pregunta para el siguiente, que la persona ha sido tú. Sí. ¿A qué tienes miedo? Buah. Al paso del tiempo, a la muerte, todas esas cosas de... Eso me da muchísimo miedo, tipo mucho respeto, rollo, ¿cómo? Que ya tengo 24. Que es una tontería porque soy súper joven, pero como que digo, pero si hace nada tal, hace nada cual. De repente acaba la carrera, ya el paso del tiempo me da mucho miedo. Que tu recuerdo perezca. Sí. Que den el olvido, vale. ¿Y cuál sería la pregunta a una persona? Porque no sé quién es el siguiente. Pero intuyo que será de redes y tal. Puedes hacer una pregunta de la que quieras. Vale. Junifuega que tienes miedo y has tocado tú, pues tú no sé quién... Te diría, el siguiente va a ser Mengano, pues no sabemos. Vale. Por 100.000 euros saldrías desnudo de fiesta y ojo, solo te va a ver, no te pone a hacer fotos. Es solo la gente de fiesta te va a ver desnudo pasarás la vergüenza delante de 400 personas, no va a haber fotos tuyas, pero por 100.000 euros irías a las discotecas. Yo te respondo, sí. Yo, si no hay fotos luego, también. Que nada, ha sido un placer. Bueno, antes de todo nos despedimos con la persona que mejor te caiga de este mundo, le mandas un saludo y te despides. ¿Pero del mundo influencer? Del mundo influencer. Me han pedido que salude a alguien del mundillo influencer a la cual me guste mucho, así que saludo a Natalia Palacios que sabe que la adoro, que siempre que la veo es una alegría. A Violeta que la apoya un montón con su nuevo proyecto del podcast que le va a salir súper bien. Y a Laura Escanes también, un saludito muy grande y estamos en el podcast de escape y yo soy Abel Planelles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!